A las 4 me preparo, caliento un rato, y ahí voy, corro unos 45, 30 minutos, 10 días por medio, o 3 días por la semana, es variable. Me gusta la labor que hago yo, me gusta mucho el embolse, es una labor que desde que inicié al trabajar ahí la hago. A mí me toca es, digamos, embolsar la fruta, cuando está pequeñita, la embolso, la de floro, la de mano, para que ella quede lista, entera. Y hay que aipiarla, papi no. A Andrés le encanta la naturaleza, él me ha dicho a mí que él aquí, él vive como en la gloria, porque a él no le gustaría irse así a otro lugar. Yo siento una libertad. Aquí tengo donde entrenar primero, correr, y además respiro nomás ahí de pulo. Aquí cuando voy a entrenar me gusta ir con los compañeros. Lo motiva a uno, así, de que no se siente solo, entonces va apoyado a uno con ellos. O sea, yo antes no corría, y ahora que lo veo, cuando yo lo veía que corría, me motivaba. Entonces, yo poco a poco fui tomando ese deseo por correr. Yo era único en participar a nivel nacional y representar aquí al Bananito y a la empresa. Entonces, ya ellos me apoyaban mucho y todos me apoyan. Mi trabajo me gusta porque tiene el esfuerzo físico, porque así me ayuda también para la hora que voy a entrenar, como en su escalera. Cuando uno va corriendo quiere ganar, ganar la carrera, entonces, como cuando yo gané la Jungla Man, aquí en Puerto Viejo, que eran 21 kilómetros. Sentía una emoción, algo que nunca lo había logrado. Increíble, no creía que le iba a ganar, entonces yo al ver, sentía una emoción. Héctor, él corre como yo, igual, yo le enseño, le explico cómo es, cómo tiene que hacer y todo. Para mí en el futuro me gustaría que mi hijo, que es el que le gusta hacer deporte, también lleve lo que a mí me gusta. Gracias por ver el video.